Debe fortalecerse la familia como figura principal de la sociedad y disminuir los indicadores en el consumo de drogas, reiteró el gobernador Jorge Herrera Caldera ante el aumento en la cifra de jóvenes que usan sustancias ilícitas. Tenemos que trabajar fuertemente en la prevención y esto tiene que ver con el fortalecimiento de la familia, es indispensable independientemente de todas las políticas públicas que tengamos que hacer sobre este tema. Gracias por ver el video.